Hola. Que tal amigos de Youtube, espero que estén muy bien, antes de comenzar con este video, me gustaría decirles que si les agrada mi contenido, no duden en suscribirse, ya que me di cuenta que solo el 1.7% de los que ven mis videos están suscritos, así que te invito a que lo hagas y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo y seas de los primeros en verlo. Pero bueno, dejando el spam de lado, el día de hoy les traigo este video que se me ocurrió subir, ya que hace unos días se me vino a la mente cuáles eran las misiones que yo consideraba como las mejores del GTA San Andreas, pero claro, ya sé que hay un montón de videos que ya han hecho esto, pero obviamente no todos tenemos la misma opinión sobre cuáles son las misiones que considera uno como las mejores, es por eso que el día de hoy te traigo, las 5 mejores misiones de GTA San Andreas. Comencemos. Número 5. Número 6. Número 6. Esta misión comienza con CJ, llegando a la casa de Big Smoke y tocando a su puerta, después vemos que Big Smoke estaba detrás de su vehículo y le pregunta a Carl que si quiere dar una vuelta al centro, por lo que él acepta. Al llegar, Big Smoke pregunta a CJ si de verdad puede contar con él, a lo que CJ responde que pertenecen a los Grove, afirmando que no dude de su confianza. Antes de entrar Big Smoke le dice a CJ que si escucha que está en problemas entrecorriendo a ayudar. Y aquí surge una escena que me parece bastante graciosa xdd. Cuando CJ entra vemos que Big Smoke está en una emboscada de los rusos, por lo que empieza el tiroteo entre estos. Al terminar con los que estaban dentro del lugar, se dan cuenta que afuera habían más rusos intentando matarlos, pero ellos terminan acabando sin problemas con todos ellos. Aquí es donde comienza lo mejor de la misión, pues Big Smoke y CJ suben a una motocicleta para salir del lugar lo antes posible, pero para su sorpresa comienzan a salir más rusos para acabar con este par. Big Smoke ordena a CJ a disparar a todo lo que se mueva, mientras él busca una manera de escapar. Y empieza la persecución de los rusos contra ellos, CJ acaba con todos sin problemas, pero al ver que no hay por donde salir, CJ dispara a los que bloquearon el camino, mientras Big Smoke busca un lugar por el que pueden escapar. Y así terminan yendo por el canal, y como era de esperarse, comienzan a salir más rusos en motocicletas, hasta que llega una parte en la que sale un camión y los comienza a perseguir. Ahí comienzan a salir más autos, más rusos, y de igual forma CJ dispara a todos para acabar con ellos. Y llega a la parte épica de la misión, donde Big Smoke usa un camión como rampa para así perder a los rusos. Después de esto, CJ sigue disparando a las motos que se le acercan, hasta que por fin logran perderlos de vista y consiguen escapar, no tengo más que decir para esta misión, solo sé que es de las mejores del juego en mi opinión. Número 3 Esta misión comienza en el aeropuerto, que está en el desierto de las Venturas, justo después de hacer diversas misiones para Maid Toreno, y CJ se encuentra con The Truth meditando arriba de un avión, posteriormente baja, y le pregunta a Carl si sabe qué tipo de trabajos ha estado haciendo para Toreno, CJ niega eso, y The Truth comienza a decir que todo está perdido. Después de eso, le dice a CJ que conduzca a un sitio y le explica en el camino. Al llegar al lugar indicado, que es el área 69, CJ le pregunta cuál es el plan, pero The Truth simplemente le dice a Carl que se baje y entre al área restringida. Aquí el juego nos explica que CJ, debe infiltrarse en las instalaciones y robar el proyecto negro que están desarrollando en dicho lugar, ese proyecto negro ya todos sabemos que se trata del legendario Jetpack. Así que CJ debe escabullirse de manera sigilosa o no, yo quise hacerlo sigiloso, pero al final me descubrieron y terminé matando a todos en mi camino XDD. Después de acabar con todos en el exterior, debes disparar a unas rejillas de ventilación y entrar por allí, y al entrar, nos encontramos con que hay más guardias cuidando y patrullando el lugar, por lo que CJ debe abrirse camino para llegar al objetivo. Algo que probablemente algunos no sabían, es que en este lugar hay una minigun que podemos agarrar para matar a todos más fácil, tal vez ya lo sabían, pero puede que otros no y por eso lo menciono. Después de seguir avanzando, nos encontramos con un científico al que debemos matar para robar su tarjeta de seguridad, y poder abrir una puerta para acceder al lugar donde tienen el Jetpack, al entrar de igual forma debemos seguir eliminando a los guardias que se encuentran en el lugar, hasta que por fin llegamos hasta abajo y vemos el proyecto negro. Al agarrarlo debemos volar hasta arriba para salir por el compartimiento de lanzamiento, y lo mejor de la misión es que queda bastante épico el estar disparando mientras escapamos del lugar. Y luego de escapar del lugar debemos dirigirnos al punto de entrega, que está en la profundidad de los cañones, y al llegar le entregamos el Jetpack a The Truth, y acaba de manera graciosa la misión XD. Número 2 Esta misión comienza con CJ, viendo a unos tipos traficantes de armas, cuando entonces llega Toreno y le menciona, que ellos no son parte de su agencia, que en realidad son unos traidores, después le dice a Carl que han robado unas minas terrestres, que piensan distribuir en el medio oriente, para no alargarnos, simplemente Mike Toreno le dice a CJ, que mate a todos los que forman parte de esos traficantes. Y ahora CJ debe ir cagando leches para lograr subir al avión, solo que, no recordaba que esta misión puede complicarse un poco XD. Porque el avión va muy rápido y la moto no alcanza a subirse y fracasas la misión XD. Pero bueno, después de unos intentos fallidos, finalmente CJ logra subirse al avión, y nos especifican que no debemos usar armas de fuego porque el avión puede explotar. ¿Y qué creen que hice yo? ¿No leí y exploté el avión XDDD? Así que después de otro intento, ahora sí leí bien que no debemos usar armas de fuego, y que debemos ir matando a cada uno de los guardias con armas cuerpo a cuerpo, hasta que nos dicen que uno en el avión, tiene un paracaídas que debemos usar para escapar del avión, pero antes de salir del avión debemos colocar unas cuantas cargas explosivas, para así eliminar por completo el tráfico de armas que transportaba el avión. ¿Pero qué creen que sucedió? Yo estaba seguro de que tenía que accionar el botón, para explotar las C4 y después saltar del avión, pero no fue así XDDD. Y CJ murió en el avión. Así que lo que en realidad debía hacer, era simplemente colocar las C4, robar el paracaídas y saltar del avión, y de esa forma explotaba el avión automáticamente y se completaba la misión con éxito. Pero gracias a esas formas en que la cagué, fue que me di cuenta que esta misión es de mis favoritas, porque creo que es la primera en la que usamos el paracaídas en todo el juego. Número 1 La misión comienza con CJ, teniendo que dirigirse al casino Calígula, al llegar hacen énfasis en que no debemos llamar la atención en el casino o valdrá chorizo la misión. Al entrar, debemos ir a la segura sin que nos detecten hasta llegar a la puerta con la tarjeta magnética, y abrirla. Al entrar, Zero nos pide que vayamos a la sala de generadores, que se encuentra una planta abajo, cuando llegamos debemos usar las granadas de humo, que nos dieron al comienzo de la misión, y lanzarla por el conducto de ventilación, para que de esta forma logremos aturdir a los guardias. Al hacerlo ahora debemos encontrar otra puerta de tarjeta magnética y abrirla, y en lo que llegamos, Zero logra causar un apagón, por lo que nos dan unas gafas de visión nocturna para continuar con la misión. Cuando entramos debemos ir al compartimiento de servicio, al llegar, debemos levantar una puerta con la carretilla para que entre el furgón con todo el equipo, y aquí Busy se intenta pasar por el líder pero no le sale XDD. Ahora tenemos 7 minutos para recuperar el dinero, y debemos seguir a los compañeros para que así todo el equipo pueda llegar a la cámara acorazada, en el trayecto vamos matando a todos los guardias que se interponen en nuestro camino, hasta que después de un rato llegamos a la bóveda, y aquí uno del equipo se pone a plantar un C4 para volar la puerta, solo que surge un pequeño problema, pues hay alguien que está intentando que los generadores de emergencia vuelvan a funcionar, por lo que CJ se regresa al cuarto de los generadores y planta varias C4 para estallarlas, al hacerlo debemos regresar con el equipo, y ahora si explotan la puerta de la bóveda. Solo que al hacer esto, llegan los mafiosos, y ahora tenemos que proteger al equipo de los mafiosos, para que ellos puedan conseguir todo el dinero del casino. Una vez eliminamos a todos los mafiosos, debemos abrirles paso a los compañeros del equipo, para que puedan llegar a salvo a la furgoneta, al llegar, se cambian de uniforme al de policía, para que piensen que están escoltando la furgoneta con dinero y no sospechen. Ahora, CJ debe ir a los ascensores de servicio, y después de eliminar a los mafiosos de nuestro camino, debemos subir al tejado, al llegar ahora tendremos que seguir adelante haciendo parkour, hasta conseguir el paracaídas y saltar. Al llegar al suelo y escapar del helicóptero, tendremos que ir hasta el aeropuerto del desierto, y ahí finaliza la misión. Una de las mejores en mi opinión, pues me parece que es el único golpe que se hace en este juego, y la verdad que jugarla es muy divertida, además de que al finalizar, conseguimos un total de 100 mil dólares. En fin, esas son las misiones que yo considero como las mejores del GTA San Andreas, comenten acá abajo cuáles son las que, ustedes dirían que son las mejores de este juego, y tampoco olviden dejar su like, comentario y suscripción si es que te gustó mi contenido. Pero bueno, eso ha sido todo por mi parte, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!